Buenos días, buenas tardes si habéis comido. Siempre hay algún problema técnico, así que hoy no iba a ser un día diferente. Vamos a empezar con la jornada de formación a las residencias. Hoy a mí me parece un tema muy interesante, que es el estreñimiento. Creo que es un tema con el que peleáis todos los días. Es uno de los grandes síndromes geriátricos. Tiene una incidencia muy elevada, pero está infradiagnosticado e infratratado. Y de ahí la importancia de hacer esta sesión. Creo que todos los profesionales debemos estar muy concienciados porque pueden surgir problemas o complicaciones de las que luego se hablará Mercedes, que hay que estar muy alerta y tiene que haber una comunicación muy importante sobre la vida intestinal de los pacientes entre todos los profesionales. Bueno, creo que sobre todo el tratamiento es muy importante, pero hay otras medidas que también va a hablar Mercedes que debéis tener en cuenta, sobre todo en pacientes frágiles. Y bueno, espero que sea útil y luego las dudas que os surjan, que seguro que serán muchas, las resolveremos sin problema. Buenas tardes o buenos días a todos. Creo que la mayoría ya me conocéis por otras formaciones. Soy Mercedes Domínguez, soy la enfermera de la Unidad de Coordinación de Residencias de aquí del área de Coruña y como os comentaba Laura, vamos a hablar hoy de un tema muy importante en nuestro día a día, que es el estreñimiento. Abordaremos un poquito qué es el estreñimiento, ¿vale? Y también todas las medidas y cuidados para realizar con nuestros usuarios, así como el maravilloso mundo de los laxantes de una manera muy resumida. Pero os quería plantear antes una duda, ¿por qué pusimos este título? ¿Por qué el estreñimiento, el gran olvidado? Pues porque en nuestro día a día, y fijo que en las residencias vosotros también lo vivís, el típico usuario con un dolor abdominal de varios días de prisión, que no sabemos qué le pasa, que no sabemos qué le pasa, y la gran mayoría de las veces se nos escapó que lo que pasaba es que llevaba varios días sin hacer de bien. Vale, nos vemos nosotros el día a día en las residencias, cuando nos consultan por un dolor abdominal o cuando revisamos a los pacientes que son derivados urgentes. ¿Y qué pasa? Pues que el estreñimiento es muy frecuente en España. Se considera que el 15% de la población española sufre estreñimiento. Y este porcentaje es mucho más mayor, como veis en la diapositiva, en los mayores de 65 años. Se considera que suele afectar al 20-30% de los mayores. Y si aumentamos más la edad, el porcentaje aumenta. En mayores de 85 años, afecta a más de la mitad. Y si nos centramos en lo que nos lleva hoy a esta formación, que son los usuarios de las residencias, ya se considera que afecta a un 50-74%. Y de todos estos usuarios, es más común en las mujeres, veremos después algunos de los factores o de las causas del estreñimiento, pero esto puede ser sobre todo por el suelo pélvico, que es muy importante, y que las mujeres tras los embarazos tenemos el suelo pélvico de lina. Pero antes de empezar a hablar del estreñimiento, me gustaría definiros qué es un ritmo intestinal normal. Para que todos sepáis, la defecación es siempre algo voluntario, en el que influye el suelo pélvico, los músculos abdominales, y diferentes estructuras sensitivas de nuestro organismo. Las herces, de manera normal, tienen que tener una consistencia sólida o siniglana, y no pueden contener restos alimenticios que no estén digeridos. Eso sería patológico. Y en cuanto a la frecuencia, la edad de posición, lo que se considera normal, tiene unos márgenes muy grandes. Se considera normal o tres deposiciones al día, como máximo, o hasta tres deposiciones a la semana. Vale, puede haber una persona que haga tres deposiciones al día, y su bien intestinal es normal, y otra que solo haga tres deposiciones a la semana, para 48 años, para 48 horas, y su deposición sea normal. Bien, una vez definido esto, vamos a entrar en el estreñimiento. Como os contaba Laura, el estreñimiento es un síndrome geriátrico. No es una enfermedad, vale, sino que es un síntoma. Es un síntoma en el cual se produce un trastorno en nuestro hábito intestinal. Lo podemos medir por diferentes características objetivas, por ejemplo, que disminuya el número de defecaciones, menos de tres deposiciones a la semana. O, porque estás mal, si me escuchasteis ya estaba. Estábamos definiendo un poco qué es el estreñimiento. Os decía que lo podemos medir por un descenso en el número de deposiciones, menos de tres deposiciones a la semana. También lo podemos definir por deposiciones escasas, con menos de 35 gramos, o por un aumento de la consistencia. Es decir, que las heces tengan muy poca concentración de agua. Vale, una concentración oposa de las heces por debajo del 75%. Y, sobre todo, que es lo más común, que siempre nos solemos fijar, es la frecuencia de las deposiciones. Consideramos estreñimiento cuando una persona... Hay una diferencia entre dos deposiciones, entre 48 y 72 horas. Es lo más normal, ¿vale? Que nos fijemos en definir esta parte objetiva, ¿vale? Del hábito intestinal. Pero, como veis aquí, esto es un gráfico sacado de un estudio en el cual le preguntaron a las personas que sufrieran estreñimiento de un año de evolución o de más de seis años de evolución, qué síntomas sufren. Vale, lo que principal referían ellos era que tenían sensación de plenitud, ¿vale? Sensación de que las heces eran más duras, ¿vale? Y también venían otros síntomas como dolor abdominal, dolor rectal, ¿vale? Sensación de evacuación incompleta. Esperad que viene el técnico. El técnico nada, ¿no? Ostras. Perdón. Pero lo hacemos así, si quieres. Si va así. Si, con la pantalla completa. Lo ampliamos un poquito. La pantalla completa. Toda la pantalla. ¿Sabes? ¿Por qué? Si no quiere, no tiene que darse. Vale. Y ahora ponemos esta. Vale. Y lo ponemos a ver. Con la pantalla completa. Cambio. Sí. Ya está. Perfecto. Vale. No voy a recapitular, ¿vale? Os estaba comentando en que hay diversos estudios que, como el que ves en la imagen, que nos preguntaban, que nos preguntaban a las personas qué síntomas se sufrían cuando tenían estremimiento y que no solo referían que no hacían de vientre, sino que referían a otros síntomas que son un poco más subjetivos, como son el dolor, el dolor abdominal, el dolor rectal, la sensación de evacuación incompleta. Por eso, las vías actuales recomiendan que ya no tenemos que abordar solo esta parte objetiva del estreñimiento, sino que nos tendríamos que centrar también en esta parte más subjetiva. Así no deberíamos de preguntar a una persona directamente si está estreñida, sino que deberíamos de cambiar un poco la forma de preguntar y preguntar si está satisfecho con su hábito intestinal. Es muy importante porque puede ser que una persona sí que haga de vientre todos los días, pero tenga aún esa sensación de plenitud, dolor abdominal y no esté satisfecho con su hábito intestinal. Y así nos lo dicen las guías. Esto solo para que os suene, que son los criterios ROMA que siguen la sociedad de digestivo para diagnosticar diversas patologías y diversas sintomatologías. Y en cuanto al estreñimiento, estos criterios ROMA ya incluyen esta sensación de evacuación incompleta, esta sensación de obstrucción, este esfuerzo excesivo. Vale, no solo se centra en la frecuencia y la consistencia de las deposiciones, que también van a ser algo funcional. Tipos de estreñimientos, para que os suenen. Consideramos que un estreñimiento es agudo cuando dura entre menos de tres o seis meses y cuando ya se prolonga más de seis meses, hablamos de estreñimiento crónico. En cuanto a su causa, lo podemos cualificar como estreñimiento idiopático o primario cuando no conocemos su causa. O estreñimiento secundario a una enfermedad o un fármaco que vamos a ver posteriormente cuáles pueden ser. Y muy importante el que aparece en la parte inferior, que es el estreñimiento subjetivo. Se considera que una persona sufre estreñimiento subjetivo cuando cree que tiene la necesidad de hacer una deposición todos los días. Esta creencia, la mayoría de las veces, va a llevar a un consumo de laxantes, muchas veces sin prescripción y sin control médica, para garantizar esta deposición diaria. Acordaros en esa frecuencia de deposiciones que hablamos al principio, que hay gente que hace tres deposiciones diarias, es normal, y hay gente que hace tres deposiciones a la semana y también es normal. ¿Y por qué se produce? De diversos estudios que valoran el estreñimiento, me voy a centrar sobre todo en el paciente anciano, definen que podemos decir con esta regla, las reglas de las 10Ds por el nombre en inglés, estas nos van a definir la causa del estreñimiento en el anciano. ¿Qué os me gustaría resaltaros de aquí? Una triada que puede ser la deshidratación, que muchos de nuestros usuarios beben muy poquito. Muchos tienen una movilidad reducida, que es algo fundamental, porque así disminuye, cuando no nos movemos, va a disminuir nuestra motilidad intestinal y nuestra fuerza nominal para defecar. Comen poquito y sufren diferentes enfermedades, como la depresión y la demencia, que también son causas que pueden producir estreñimiento, además de otras enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson. Y en el primer eslabón tenemos los fármacos, no vamos a dar una clase magistral de fármacos, pero sí que hay muchos fármacos que pueden producir el estreñimiento. Los que más podéis contactar con ellos y que os suenan son los opiáceos, que todos sabemos que producen estreñimientos, la de goropa y el hierro, o algunos antideversivos y antipolinérgicos, que es algo que siempre deberíamos de analizar, qué fármacos toma o no toma la persona. ¿Y qué pasa con el estreñimiento? El problema del estreñimiento no es sólo cómo se siente la persona, sino las diferentes complicaciones que van a surgir a largo plazo. Muchas veces el estreñimiento es causa del prolapso de hemorroides o fisuras, que al mismo tiempo pueden ser provocadas por el estreñimiento o pueden ser la causa de un estreñimiento. Muchas veces una persona evita acudir de vientre porque siente dolor por las hemorroides o por las fisuras. El esfuerzo excesivo que hacemos al defecar puede provocar estos hemorroides, estas fisuras y también puede provocar otras cosas como arritmias, síncotes, por activación vaso-gabal. Pero la principal complicación que quiero que recordéis es la impactación fecal, es ese fecaloma. Creo que a todos os suena, el fecaloma no es más que un acúmulo de heces, sobre todo en la polla rectal, aunque puede producirse en otras partes del intestino, son heces muy duras, con poca cantidad de agua, que va a ser muy complicado de recarles, que muchas veces van a necesitar o laxantes o enemas o una extracción manual en la mayoría de los casos. Además, cuando se produce este fecaloma, puede ocurrir que se produzca una diarrea, una diarrea, una pseudo-diarrea, que no es más que hay una parte en el intestino que tenemos un fecaloma y por la parte proximal hay heces con más cantidad de agua que se van colando por el intestino y tenemos una pequeñita diarrea que pensamos que el estreñimiento está resuelto y no, lo que tenemos es una impactación fecal con una pseudo-diarrea, ¿vale? que os suene. ¿Y qué vamos a hacer con las personas que sufren estreñimiento? Muy importante es la valoración cuando ingresan en la residencia y el seguimiento diario. Vamos a tener dos tipos de pacientes, el paciente totalmente autónomo, el usuario que ingresa en la residencia, que no sabe decir si hace o no hace de vientre y cómo es la consistencia de sus ex. Eso es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil gestionar un estreñimiento y tratarlo. El problema lo vamos a tener con esa persona, con un deterioro cognitivo, esa persona dependiente, en la que no podemos preguntarle si está satisfecho con su hábito intestinal. Vale, la mayoría de los casos, muchas veces el estreñimiento pasa inadvertido y vamos a diagnosticar o empezar a tratar el estreñimiento cuando aparecen estas complicaciones, cuando aparecen estos fecalomas en la mayoría de los casos. ¿Quién van a ser nuestros ojos para tratar a estos pacientes? Al ingreso, la familia, la familia que nos va a poder contar cómo era su hábito intestinal previo antes de ingresar, si usaba laxantes o no utilizaba laxantes y en el día a día para el seguimiento de estos pacientes, básicamente los cuidadores, que son los que se dedican a cambiar pañales, a ver la consistencia de las sedes y los que pueden vigilar si esa persona está intranquila, si se toca mucho el pañal, si pide muchas veces para ir al baño y no hace, que son síntomas que tenemos que tener en cuenta para pensar en inclusive estreñimiento, en que algo lo incomoda, por así decirlo. Pero eso, son los pacientes más difíciles de tratar. ¿Qué vamos a hacer con una persona con estreñimiento? Principalmente una anamnesis, ¿vale? Es fundamental, ¿vale? También podemos hacer una exploración clínica, mira si tiene dolor alto cable en la barriga y más, pero nos vamos a centrar en la anamnesis. ¿Qué vamos a preguntar? Sobre todo la frecuencia y la consistencia de las sedes. En cuanto a la consistencia, estamos muy acostumbrados a decir, ¿cómo hizo de vientre? ¿Hizo blando? ¿Hizo duro? Quiero que conozcáis una escala, ¿vale? Que es una escala muy famosa, bueno, o que deberíais de conocer, que es la escala de Cristo. La escala de heces de Cristo, los que nos va a ayudar, como decimos muchas veces, nos va a ayudar a hablar todos en el mismo idioma. ¿Vale? Es una escala muy visual, muy gráfica, que nos puede ayudar, tanto a médicos como a enfermeros, como a cuidadores, a poder definir cómo eran las heces de ese paciente. Parte de una sed de tipo 1 y tipo 2, que son heces que nos indican que el paciente tiene un estreñimiento, las tipo 1 son estas bolitas que cuestan mucho defecar y las tipo 2 ya empiezan a ser más formadas, más modos de salchicha, pero aún con muchos fragmentos, ¿vale? Como si estuvieran estas bolitas pegadas. Son heces características de que están mucho tiempo en el tránsito intestinal, ¿vale? Y con poca cantidad de agua y que su defecación es muy difícil. Ese sería tipo 1 y tipo 2. Seguimos, las tipo 3 y tipo 4 son heces normales, son heces ya muy formadas con la forma de salchicha, una con más dietas y la tipo 4 más lisita porque tiene más cantidad de agua, pero las dos se consideran heces normales. Y por último, tenemos las heces típicas de una diarrea o más de un hábitro intestinal con más cantidad de agua, como son la tipo 5, la tipo 6 y la tipo 7. Vale, la tipo 5 más formada y la tipo 7 sería una diarrea totalmente a cosa. Vale, es muy importante que yo recomiendo a quien intentéis poder involucarla en vuestro ámbito, en vuestro día a día, la vale porque es muy gráfica, la podéis colgar para que todos la vean y en vez de poner blanda, sin blanda, que es algo muy subjetivo, tirar más para usar este tipo de escalas que nos permiten a todos hablar en el mismo idioma. En el día a día, deberíamos de registrar la frecuencia y la consistencia de las sedes, sobre todo de las personas que son dependientes, vale, que no nos pueden contar si han hecho o no han hecho de bien. Vale, ¿qué deberíamos de preguntar también al ingreso un día al día en la persona que es autónoma si tuvo algún cambio de usuario intestinal, vale, y al mismo tiempo mirar si tuvo algún fármaco nuevo, si tiene algún problema de salud o mismo un factor ambiental. Nosotros lo hablábamos antes, lo que nos pasa durante los viajes, vale, durante los viajes por ese cambio de vida, muchas personas sufren un estreñimiento transitor, vale, y lo mismo le puede pasar a los usuarios al ingresar en las residentes, vale. Deberíamos de preguntar también si tiene dolor o sufre molestias y, como os decía al principio, el grado de satisfacción al detectar siempre que nos lo pueda contar. Los cuidados. Vamos a partir por unos cuidados básicos que son modificaciones del estilo de vida. Es la base, pero es lo que siempre nos olvidamos de. Vale, pero todo estreñimiento tenía que partir por una modificación del estilo de vida. Si esto no funciona, deberíamos de pasar a las medidas farmacológicas. En cuanto a los consejos que deberíamos de dar, uno y el más importante, es nunca reprimir las ganas de desecar. Vale, cuando una persona nos pide que quiere ir a la bañación de vientre, deberíamos de acudir a esta zona. No hacerlo, se conoce como el nombre de negligencia a la llamada y va a tener repercusiones a largo plazo como puede ser que en un futuro esta persona se vuelva incontinuosa. Vale, ya sé que os estoy pidiendo mucho, que el día a día es como es, pero que sepáis que está recogido, que nunca deberíamos de reprimir de manera continuada estas ganas de desecar. Sería muy importante también, sobre todo en las personas dependientes, tener un horario regular para desecar. ¿Cuál es el horario que más se recomienda? Pues después del desayuno. ¿Por qué? Después del desayuno, vale, se produce, al llegar el desayuno a nuestro estómago, va a producir que se generen movimientos peristálticos, vale, a que se mueva más el diente y hay más posibilidad de que la persona haga del diente. Por eso se recomienda este horario. Esto no quiere decir que tengamos que poner a las personas en el baño después de desayunar, que estén allí media hora hasta que hagan del diente y no se le van, vale, esto es contraproducente, genera mucha ansiedad. Este horario regular para desecar deberían de ser 10-15 minutos de manera relajada, sin hacer mucho esfuerzo y si no hace, no pasa nada, vale. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que darle la privacidad y la intimidad a la persona y hay algo que hay muchos estudios al respecto que es la postura. Vale, hay medidas posturales que nos ayudan a hacer de posición. Como veis en la imagen, la postura que más se recomienda para las personas que puedan usar el BUC es esta postura, que es en cruquillas con nuestras rodillas por encima de la cadera y la espalda un poquito inclinada hacia adelante, vale. Así, lo que ayudamos es a que nuestros sustínteres rectales se relajan y podamos hacer reposición sin tanto esfuerzo y hacemos más fuerza abdominal. Vale, esto se puede conseguir con alzadores. Vale, también hay otras medidas posturales como pueden ser para las personas que están encamadas o que no pueden sentarse en el baño. sería intentar ponerlas después del desayuno en el cubito lateral con las dos piernas flexionadas, limitando un poquito esa postura pero en cama. Puede ayudar, vale, nada es la panacea ni esto que hagáis esto va a hacer que la persona se haga viviente pero sí que pueden ayudar. Y incluso se recomiendan los masajes abdominales. Y otro de los consejos dietéticos más importante que es una triada que debería de ir junta para que realmente de a beneficios es por un par, por un lado. El aumento de la ingesta de fibra. Vale, el aumento de la ingesta de fibra sobre todo es efectivo en esas personas que previamente no consumían mucha fibra. Vale, ¿cómo conseguimos este aumento de ingesta sobre todo de fibra insoluble? Con verduras, frutas, cereales, cereales integrales, vale. Pero, como os decía, es efectivo cuando previamente no consumíamos teníamos una dieta muy baja en fibra. y sobre todo es efectivo si a este aumento de ingesta de fibra le sumamos y el aumento de ingesta de líquidos, vale. Consumir 1,5 litros de agua al día siempre que no haga contraindicación. Y mucho más efectivo va a ser si realizamos ejercicio físico diario, un pasivo de 30 minutos y en el caso de, porque así fortalecemos los músculos abdominales y fortalecemos que se mueva el peristaltismo y en el caso de que las personas que no puedan caminar, los ejercicios pasivos o los masajes abdominales también pueden beneficiar. Si todo esto no nos funciona tenemos que pasar al maravilloso mundo de los laxantes que creo que controláis todos en vuestro día a día. Lo que vamos a hacer ahora es un breve resumen sobre los laxantes más frecuentes y alguna peculiaridad que me pareció interesante que conozcáis porque a veces el caso es que hacemos mal. Como medidas generales casi que todas las fichas técnicas de los laxantes ponen que los hay que dar cuando la persona está erguida no puede estar acostada y no debería de acostarse inmediatamente después de tomarlo que esto es algo que yo creo que muchas veces no cumplimos. Y como otra medida general en cuanto al uso de laxantes casi que todos o la mayoría llevan asociado a que se aumente el consumo de agua o que la persona consuma una cantidad de agua de 6 o 8 vasos al día o incluso un litro y un litro y medio dependiendo del tipo de lax. Vamos a empezar por uno de los más usados que son los formadores de bolo. Formadores de bolo que es lo mismo a el plantadén que tenéis ahí. El plantadén es un formador de bolo es una semilla planta bolo o bata es un hombre y como es una semilla lo que hacen los formadores de bolo o en este caso el plantadén es aumentar el bolo fecal. La semilla llega al intestino absorbe agua y aumenta el tamaño del bolo fecal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el plantadén? Que se debería dar separada de las comidas sobre todo nunca darlo antes de comer porque si lo damos antes de comer disminuye el apetito es bastante saciante y puede ser que la persona coma menos. El plantadén es uno de esos laxantes que en la ficha técnica pone que hay que disolver en 200 mililitros de líquido beberlo inmediatamente no podemos dejarlo ahí a reposar y inmediatamente beber otro vaso de líquido. Y en su ficha técnica se recomienda un consumo de uno o dos litros al día que yo creo que como todos sabéis nuestros usuarios de residentes intentamos que estén hidratados pero muchas veces esto es muy complicado. seguimos con otro grupo que son los osmóticos como representante de los osmóticos tenemos la lactulosa y el mobicol que vos suenan. No tienen el mismo mecanismo de acción pero básicamente que os suenen que tanto la lactulosa como el mobicol lo que van a hacer es atraer agua a la luz intestinal y así poder conseguir que la persona haga deposición. La lactulosa lactulosa lactasa que os suene porque no se debería de dar a personas con intolerancias a la lactasa a la lactasa y demás. Vale, eso es mucho complicado ahora no hay muchas personas así pero en un futuro hay muchas personas que ya no toman lactasa porque le sienta mal y demás. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta más de la lactulosa? La lactulosa llega al integral al tráqueo intestinal y allí la degradan las bacterias intestinales y en esta degradación lo que puede provocar es mucha distensión abdominal y molestias abdominales. Es un efecto bastante frecuente. Y por otra parte vamos a tener el mobicol. El mobicol no se debería de usar de manera crónica aunque en algunas en algunas patologías o cuando se usa en algún fármaco como pueden ser los pacientes como Parkinson o con el uso de opioides sí que se utiliza de manera más crónica. Vale, del mobicol resaltaros sobre todo que se debería de separar de fármacos sobre todo está descrito que con antipilécticos puede inhibir un poquito su acción. Vale, así que deberíamos de tomarlo separado de los fármacos. Seguimos. Los emolientes o detergentes. El emuliquen que tanto le gusta aquí a Laura la jereanza. El emuliquen es una emulsión. Vale, ¿y qué va a hacer el emuliquen? El emuliquen va a ablandar la consistencia del volo fecal. Por así decirlo, va a provocar como una capita que le ayude a que se deslice y la sedes y pueda defecar la persona. Y asimismo, esta capita va a conseguir que el volo fecal de la deposición de nuestro intestino no absorba más esa agua. Vale, va a tener estas dos acciones. Consideraciones del emuliquen. Lo tenemos que separar de algunos fármacos como algún anticoagulante y también de la comida porque puede inhibir la absorción de ciertas vitaminas. Vale, y algo muy importante que sí que creo que muchas veces nos olvidamos, el emuliquen es una emulsión de una grasa y un líquido. Vienen esos, la mayoría de las veces lo prescribimos en ese sobre de unidosis y antes de abrir ese sobre hay que homogenizarlo. Vale, para juntar esa grasa de esa agua, vale, apretar bien por todo el sobre para que se junte, diluirlo, en agua y tomarlo, vale, hay que diluirlo en un vasito de agua, un medio vasito de agua, no se puede tomar directamente del sobre. Vale, muy importante. Por último, hay otro tipo de laxantes que son los estimulantes o drásticos que este, eso suena, el ducrolaxo y el sacodilo, lo veis muchas veces en la tele que sale a veces, no se usa mucho en personas mayores. Vale, los estimulantes o drásticos van a alterar más los metabolitos y va a ser mucho más rápido, puede tardar un par de horas en hacer efecto, pero va a tener muchos efectos secundarios sobre todo en estas personas que están hidratadas o bufajas. Vale, y en personas mayores no se suelen, no se suelen despedir. Por último, no es un laxante puro, pero también podemos utilizar otros fármacos para mejorar el estreñimiento que son los procinéticos. Vale, los procinéticos como el Fidine, lo que van a hacer es aumentar la motilidad del trato intestinal superior. Es decir, van a mover el intestino, pero daros cuenta que tenemos unas heces con poco contenido de agua, unas heces muy duras y van a mover estas heces duras. No está muy recomendado en personas mayores, también por sus efectos secundarios, no se usa mucho. Y también porque tienen efectos parkinsonianos, vale, distinencias y movimientos así que no son muy beneficiosos. Por último, me parece muy interesante haceros un pequeño resumen de si podemos usar o no estos laxantes o los más utilizados con espesantes o con alimentos. Vale, el plantadén, como ya os comenté, sí que se puede utilizar con alimentos, pero recordad, nunca antes de la comida porque va a desnudir el apetito. Vale, el emulique, ya os dije antes que algunos alimentos, no se puede dar con algunos fármacos y alimentos porque pueden interactuar y sobre todo disminuir la absorción de diversas vitaminas. Y en cuanto a los espesantes, sobre todo resaltaros que yo creo que os puede sonar es el movicol. Vale, el movicol no se puede usar con espesantes. El movicol tiene un compuesto que es el macrogol, vale, que el macrogol va a inhibir el efecto de los espesantes en base de almidón. Vale, va a provocar que ese líquido, que esa mezcla esté a líquida en vez de estar espesa. Vale, con el riesgo que puede tener una buena aspiración para nuestros usuarios. Recomendación, cuando hagamos muestras, cuando hagamos mezclas, lo primero que tendríamos que hacer es revisar si eso se puede hacer o no, si eso se puede mezclar con espesantes y antes de administrar nada, revisar que la textura sea la conveniente para ese uso. ¿Dónde podemos revisar si algo o algún medicamento se puede usar con espesantes? Hay aplicaciones, creo que ya alguna vez os la comentamos, estos datos están extraídos de una aplicación que es la app de Glufar, vale, en esta aplicación que podéis escanear el código QR o poner de Glufar en cualquier buscador de aplicaciones, aquí ponéis el nombre del fármaco, el nombre del axante, por si yo me he olvidado alguno que utilicéis en vuestro día a día, y ahí os pone si se puede administrar con espesantes, si no se puede administrar con espesantes y todo lo que queráis saber, vale, es muy fácil de usar. Por último, no vamos a entrar en el tema de los enemas y los supositorios porque a él podríamos estar aquí media mañana, solo les quiero dar dos consideraciones, vale, cuando usemos un enemo o un supositorio deben de llevar siempre parejos el uso de un laxante, vale, el enema o los micralas o lo que sea, lo que van a hacer es resolver el problema en un momento puntual, pero al par de días vamos a volver a tener a esa persona con un estirimiento o con una dificultad para hacer deposiciones, después, que el uso de enemas o de micralas o lo que queráis, lo que hace es un poquito irritar ese esfínter anal y hacer que se relaje y que así podamos excretar las deposiciones, pero no va inherente a efectos secundarios, su abuso puede llevar a desencadenar una incontinencia fecal, además de otras complicaciones, así que hay que tener mucho cuidado sin no usarlo de manera tan a la ligera y siempre parejos a pautar laxantes. Y nada, por último, como conclusión de la sesión, me gustaría recordaros que es muy importante esa valoración inicial y controlar al usuario los primeros días en la residencia, controlar su hábito intestinal, que es muy importante el registro de las deposiciones, tanto de la frecuencia de las deposiciones como de la consistencia, acordaros de esa escala de Bristol que es muy útil, sobre todo en las personas que tienen un deterioro cognitivo o que no nos pueden referir si han hecho o no han hecho de bien. Y recordar que deberíamos de revisar si estamos administrando los laxantes de una manera correcta, que es importante para que sean ejecutivos. Os recomiendo que si queréis profundizar un poco más en el tema, tenemos la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología tiene guías de casi que todo muy interesantes, es una guía del estreñimiento, que si queréis consultar está muy bien, es fácil de leer. Y bueno, con esta imagen que me gustaría que no os olvidéis de que todo el mundo que quiera hacer sus deposiciones debería, si quiere, ir al baño debería ir al baño, que nadie continente debería de hacer sus deposiciones ni ordenar algún pañal que no es inhumano, me despido y quedo pendiente por si tenéis algún tipo de pregunta. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Yo creo que has tocado de manera muy adecuada el tema. Creo que la visión general de este tema era necesaria y yo solo puntualizar que respecto a los tratamientos es cierto que ocurre un poco como las alteraciones psicoconductuales y los neuroléctricos. Cada uno de su padre y de su madre la respuesta puede ser inefectiva en muchos casos con muchos pacientes. Entonces, es prueba-error. Si alguien está más a gusto y tiene menos efectos secundarios como un laxante, independientemente de lo que ponga en fisiotécnica, tenemos que tener en cuenta cuál le beneficia más. Y siempre preguntar, empezar con dosis muy pequeñas y preguntar cómo es la respuesta porque hay veces que con dosis muy pequeñas se consigue que sea eficaz y no necesitamos ir progresando a mayores dosis. No sé si hay alguna duda, pregunta, pregunta, suficiencia a través del código R de la guía. Sí, sí. Creemos que sí. Creemos que sí. A ver, es una guía que es un poco densa, pero sí que es cierto que como va por capítulos. Son 80 páginas. Como va por capítulos realmente tenéis que ir dirigido. Sí, sí. Sí. No sé si... Ahí. Me imagino que... Sí. Es una guía que, ya os digo, es un poco densa para tenerlo en la mesita, pero sí que como manual de consulta creo que está muy bien porque además resuelve muchas dudas y todas orientadas al paciente anciano. Creo que es útil también para valorar inicialmente que el axante es el adecuado según las características del paciente. Y bueno, las dudas también es cierto que se resuelven teniendo comunicación entre los distintos profesionales en el centro. Sí. la sociedad española de geriatría sí que es verdad que hace guías bastante útiles y de consulta y esta es una de las que creo que está bien tener. Se descarga gratuitamente en cualquier web con el QR y os va directamente a la página de descarga y es algo que podéis tener ahí para todos los profesionales de la residencia como manual de consulta. Y tiene de todo, hay guías de incontinencia urinaria, hay de todo. ¿De todos los síndromes geriátricos? Sí, sí, son bastante útiles y van orientadas a todos los escalones sanitarios, no únicamente es para médicos sino que también es un buen manual de consulta para auxiliares, para enfermería, creo que os puede ser útil. No sé si tenéis más dudas, todos los ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición por si en algún momento queréis comentaros alguna duda sobre esto o sobre otro tema. En lo relativo a la desimpatación manual sería recomendable hacerlo en un centro o no, o con posterioridad sería recomendable hacerlo en un especialista. A ver, la implantación fecal puede ser un hecho aislado y que se resuelva y que en ese momento con unas medidas específicas no tengamos nunca más un problema. La desimpatación manual es de elección siempre y cuando con unas medidas de adecuada lubricación e hidratación de la zona y tened en cuenta que lo que sí debéis parar en el momento que hay algún sangrado o observáis que es una implantación fecal que no es capaz de extraer manualmente. Yo lo que os recomiendo es que en caso de implantación fecal si la extracción manual no es efectiva probéis, en ese caso sí, con un enema aparte de los latas antesorales para intentar ablandar el final del bolo. Hay veces que con ese enema lubricamos la zona y conseguimos o bien que ya sea accesible a desimpatación manual o bien que incluso la parte que sea que esté más endurecida se degrade y sea una deposición normal. De todos modos, si alguien sí que hace a pesar de los tratamientos impactaciones fecales de repetición a lo mejor sería conviviente una evaluación. La presentación miraremos si se puede subir o no pero como ya sabéis las formaciones quedan grabadas y se subirá en la página web de la unidad de coordinación de residencias quedan todas ahí en el enlace y podéis consultar las veces que sea necesario. Vale. Sí, no hay. Mira, Ana. A ver, sí, sí que se usa sí que se usa sobre todo para las impactaciones más complejas. Cierto es que eso ya requiere una supervisión más específica porque a la hora incluso hay sondas que únicamente se pueden poner con endoscopio. Entonces, en ese caso sí que tendría que consultarlo y habría que hacer una derivación o una valoración de otro tipo. Las ondas un uso digamos debes ser racional y muy supervisado. A ver, contraindicación absoluta. Pacientes, por ejemplo, con cánceres rectales que produzcan estenosis, ahí se cree que es inefectivo y que además hay mucho riesgo de hemorragia si usamos enemas porque en realidad lo que hace el enema es excitar un poco la mucosa. Muchas veces puede haber un sangrado, secundario y se ha irritación. Son zonas muy frágiles y en ese caso no estaría recomendado. Y luego, si son inefectivos no por mucho insistir vamos a conseguir. Entonces, hay veces que el uso de enemas si vemos que un paciente pues o bien porque tiene el fecaloma muy alto o porque a lo mejor la impactación es de colon transverso en ese caso no tiene ningún sentido utilizarlo. No es una contraindicación pero en ese momento no nos van a ayudar. Entonces, bueno, serían dos contraindicaciones básicas. Bueno, pues cualquier duda de todos modos nos podéis consultar en cualquier momento a través del email y la próxima sesión será de movilizaciones en el paciente anciano de cómo hacer las transferencias nos las darán dos fisioterapeutas y nos la darán dos fisioterapeutas de una de las residencias del área y bueno, os informaremos de la fecha y el horario para que estéis pendientes. Gracias a vosotros. Chao. 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 Chao.